Hola Vamos a ver Espera que como ponía yo esto Captura de juego Que está de jugar al Al como se llama Esto ¿Por qué me suena tan bajo? Ahora El corazón de melón Exacto Bueno, lo dejamos aquí Creo que se me oye Así que lo veo ¿Se está un poquito bajada la música? Así Sí, creo que sí Bueno, más o menos Tampoco quiero decir que escucha la música Vale, vamos al tema A ver como Las novedades del Disney No me he visto nada O sea que va a ser todo surprise Vamos al tema Uy, la portada Por fin vamos a saber Qué pasa en esta zona del mapa Que yo pensé que era de la ¿Os acordáis que siempre dije que me dudaba entre Si era de la Cenicienta Porque había una casa calabaza O de la Vida Durmiente? Uhhh Porque pensé que podía ser la Vida Durmiente Porque era como muy maléfica Y cosas así Entonces no sé Pero bueno Ah, por cierto Me quedan dos aliens Que La otra vez Creo que no lo grabé Porque os encontré Todos seguidos Estaban en el castillo Uy, reclamar ¿Hay alguna vez en un evento? Es que estos son quita cuartos La verdad Uy, padre Pixar No Cosas de red No A ver, evento ¿Qué hay? I wonder of Pixar A ver Igual de 16 Ay, cosas de red Tarn in red Ahhh Me gusta la peluca Ah, porque es de la nueva película esta De elementos Hay cosas Ay, Dios mío Me encanta ¿Cuándo la estrenas? No sé Mmm Mmm Bueno, tengo monedas Tengo monedas Bueno, no sé Voy a jugar así Os necesito el premio Para Desbloquear cosas Ay, sí ¡Oh! ¡Qué gurumi De Tarn in red! Por favor Desbloquear premio Sí Cuesta lo que cueste Eh Sí O sea, es un sí Sí, sí, sí Sí ¿Esto por qué me sale? Que ya no tengo dinero Déjame en paz Vale Uy, logros desbloqueados Vale Vamos A ver Qué misiones tengo Ya que estoy Uh, la hada madrina ¿Qué fue ese extraño ruido? Investigar la misteriosa Casa Calabaza En las tierras olvidadas Vale Pues vamos al tema Y a ver si de paso Me encuentro algún Alguno de los Me voy a cambiar Eh ¿Cómo se llaman? Bueno, es el terrestre Es de Toy Story Es que estoy súper espesa Empezamos con la mierda Claro, hace tiempo que no entro Más de un mes Con todos los estudios Y todo Pero bueno Que sepáis Que me saqué la FP Hoy fue mi graduación Por cierto Y Y nada A buscar trabajo Porque al final Me cogí con la empresa Aquí hice prácticas Eh Porque básicamente No tienen carga de trabajo Para tanta gente Y echaron Una persona 15 días antes De que yo acabara O sea que imposible Imposible quedarme una pena Porque tenía un horario buenísimo Y Bastante lo de abre todo Vale Digamos Del pavo este Vale Estamos en las tierras Olvidadas Vamos A la casita Eh Antes no había hierba Desde cuando Hay un jardín O sea una huerta Podremos salvar todo esto Y dejar de ser tan lurbe No me digas eso Hay más cosas cambiadas No Creo que solo era eso Vale Pues vamos Vamos a la casa A ver que se cuentan ¿Ese pájaro blanco? Antes había blanco Creo que había negros Vale Vamos a la casita De calabaza Vamos a entrar Primera vez que entramos Uh Perreita Hablamos con la de madrina Hablamos con la de madrina Bien Vamos a recuperar Una zona Orbe del recuerdo ¿Ese pájaro? ¿Sí? ¿No? Mmm Mmm Hmm 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 ¡Gracias! Vale, esos fragmentos creo que son fáciles de encontrar. Es que no sé si los tengo incluso en la casa. A lo mejor tengo. ¿Cuántos hace falta? Cinco. A ver, déjame ver. A lo mejor los tengo en los cofres de mi casa. A ver, déjame ver. Fragmentos de la noche verificada. Aquí no. Ah, bueno, si tengo comida debería dejarla. Siguiente. Siguiente. Ah, y no miré si tenía fragmentos de la noche verificada. ¿Esto qué es? Ah, pues no. Tengo fragmentos de sueños. Fragmentos de sueños. No, no, no. Vale. Vamos a ver si os puedo hacer... Uh, ¿cómo va el tema? Hay que hacerlos. ¡Hala! Listo. Uy, ya estoy haciendo cosas del evento. Perfecto. Tengo que me sale el puntito. Ya lo he visto. Ah, tengo que pasar tiempo con Mickey. Pues voy a buscar a Mickey y así ya consigo otra... Otro... Mierda está durmiendo, mamá, racho. Pero puede pasar tiempo con Donald, por ejemplo. Con su amigo. Vale, vamos otra vez a la madrina. Aquí todo el mundo se ha portado de maravilla. Tengo que mirar fragmentos de la noche que me da puntos del evento. Así que vamos a buscar fragmentos de la noche. Hay que ser minerales también, que es cosa del evento. Vale. Y aquí me das, ¿qué? Y aquí me das, ¿qué? Vamos a ver qué hay más por aquí. Vale, voy a ir subiendo. Vamos a ver qué hay más. Vamos a ver qué hay más por aquí. Vamos a ver qué hay más. Es que veo en estos fogos, a ver si no puedo quitar cuando acabe este evento, de verdad. en la montaña del medio las tierras olvidadas de la montaña que montaña y aquí montaña y aquí si hay ninguna montaña me parece la señora está porque se va corriendo una casa del árbol ya solo me tienes que decir señora ostras que sitio más guapo porque está guapísimo este sitio es nuevo mirad las nubes y aparte hay bastantes sobres esto no te recuerdo el rollo de los dioses va a meter a hércules sería genial que estuviera hércules y me gana es que me recuerda la de los dioses que mira los mosaicos esto y las estrellas las nubes que va a meter hércules va a meter hércules joder macho ahora a buscar mierdas no me llega con buscarlos los alienígenas me desgraciada soy de verdad recuerdo del poder de la valentía del amor bueno no me acuerdo nada de esto vale entiendo que valentía sea el bosque de la valentía no usando la lógica si no que a lo mejor es eso que está en el agua porque está rojo vamos a ver vamos a ver calle pescar he fallado he fallado pues no 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 era eso voy a seguir buscando por aquí por qué sigue saliendo huevos de pascua si eso ya pasó no es que no entiendo vamos a ver vamos a ver que quizás vamos a ver y vamos a ver y yo quiero sacar algo por mí misma por favor ¿O está debajo en la tierra? No, no tiene pinta. No, no tiene pinta. No me hice alguna pista a esto. Ah, recuerdo el recuerdo del olvidado de los pedestrales. O sea, se va a volver a las cosas esas. Ahora, no, volvamos. No, 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 no. ¿De qué pedestral es? No me acuerdo. Me voy a tener que buscar una guía, ¿en serio? No. 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 2 3 donde caray lo está Bueno, a ver, esto me duele cada vez más a que enojar, como siempre. O sea, es un pensadero. A ver. Esto de la playa, que ya no es playa. ¿El dono sigue aquí conmigo? ¿Puedo hablar con él? Madre mía, unas pintacas. Esta es mi... no, la Kelly del Mickey Mouse. Está todo muy distinto. Es como si solo hubiera un trozo y el resto no estuviera. Bueno, pero hay plantas. Que no puedo coger. Bueno, pero está goofy, al menos. ¿Qué hay? ¡Hasta luego! Está un poco muster, también te diré. Ah, mira, la puedo coger aquí. Pero no hace nada. ¿Puedo meterme en su casa? ¿Qué está...? No entiendo esto todo. No, no me puedo meter. Aunque es la casa de Goofy, parece. A ver. Buenas. ¿Qué? A ver. Voz, lo ap erra選o. ¡Ja, ja, 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 ja! Es como si fuera la depresión, que siempre pienses, tienes pensamientos intrusivos, de que todo mal, todo es una puta mierda, para que estés a este mundo, o sea, directamente con hojas. Fabraje, un, uuuh, bien. Chachi, esto está. ¿Puedo despedirme de este? No me he dejado los regalos, no. Mierda, tampoco puedo despedirme. Mi cachillo era mal. Atrapallada, eh. Encuentra a Mini. Encuentra a Mini. Dios mío, es como estar jugando un juego sobre la depresión, eh. No. ¡Qué bien que estés aquí! ¡Gracias! O sea, que todo lo del vídeo es porque le está dando un episodio de depresión. No, y le di demasiado rápido. A ver, ¿dónde está el gufo? Aquí no puedo ir, ¿no? No, está todo bloqueado por nivel. ¿Y ese rayo? No, no, está todo bloqueado. Porque aquí no había ningún ward ¿O sí? No tiene que ser de aquí Es que me entiendo muy bien esto Merda ¿Por qué huele a... Ah O sea, huele Si suenan las moscas porque está podrido ¿A dónde está Lo que ves que... Tiene que ver aquí Vale Ahí Vamos a barbacoa esta a cocinar ¿Para qué no puedo? Ay, no me digas que todo sale Y me puedo conseguir... Carbon Ay, de verdad, todo mal en este juego No estaba salida ¿Y qué es el carbón? ¿Y qué es el carbón? Sí, tenía el carbón Entonces que me falta Ah, el tomate Vale, vale, soy imbécil Que lo tenía todo A ver, vamos a buscar el tomate A lo mejor soy un poco imbécil Pero no estoy viendo ¿Dónde está el tomate? Tomate, tomate, tomate Sí, o sea, ¿dónde está el tomate? Ah, aquí Otra vez ¿Ale a las 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 0.01? Y esta moscas, colega. Genial. 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 chao no estaba mini, estaba aquí cerca ahí empezó toda la mierda ahí empezó el juego, ¿no? no era así como empezaba lubina, ah, pues mira, lo tengo, toma, batí harén, que la tengo, parsiflora verde cosas verdes las tengo, pero eso claro vale 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 y están que enojarse en serio a mí a las líneas que majo y 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 el espejito y 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 este espejo sale en la pelea y no me acuerdo ya la vi hace poco no me acuerdo ni un espejo y 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 ya tan rápido he conseguido el orbe hostia y y y y se viene y 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 Salen muchos. He arreglado el bus de las flores aquí. Cada una ya tiene su color. Bien. Vale. Turmarina, no sé dónde se consiguió. Vamos a buscar. Meseta, soledad, cumbre, seradal. Vale, perfecto. Estoy aquí. Vamos allá. Vamos allá. A la señora esta y llevarme a la de fiesta porque así sube de nivel. Si la encuentro. A parte esa... Ah, bueno, ya tiene casa. La tengo que poner en su casa. Esta es... Ah, mira, esta es aquí. Vamos a por ella. Vamos a por ella. No está por aquí esta señal. No me sigue. Bueno, pues nada. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué pasa? No me sigo, señora. ¿Por qué no me sigo? ¡Eh! ¡Mira! ¡La constelación de mi anzuelo! ¡Mira! ¡Es que no quiero! No hay problema, pues voy a vender. Así libero espacio. A ver, te vendo... No sé si me ha dejado. ¡Oh! ¡Eh! ¡Ah! No sé si me ha dejado. No sé si me ha dejado. ¿Me la he spawnado aún? ¡Ah, que sí! ¿Las tengo? No. O sea, me sale de todo y no me sale lo que necesitaba. Estás de coño. Aquí, de verdad, ponme a ver las mesetas. A ver si hay más fuerte. Ahora vamos a pique, a pique, a pique. ¿Dónde hay para pique? Ahí, ahí, ahí. aquí 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 no no era eso me cagareche me está saliendo y 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 las cosas moradas era la plaza o el otro por ahí creo que en el otro vamos a buscar las cosas moradas aquí no me suena que había flores moradas no es aquí ves o no no es esa jaja a ver o jajaja 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 o de los alegrías, ah, espérate, alegrías moradas mentiras que olvidas, me cago lo he hecho por no hacerte no hacerte para nada, estoy en babia alegrías moradas, alegrías moradas te lo he venido una, estas son blancas, blancas, blancas ni alegrías ni desgracias aquí, macho vale, hay que coger flores rojas ay, qué pasado alegrías moradas pero dónde están, tío, no está a ningún lado me está vacilando este juego ¿esto es morado? no sé no, sí a ver si es que piense que eran blancas y moradas a ver, esto es el blanco, a mí mejor lo ves esto es blanco y completas espinas perfecto minerales dar a mí que me es uno de los favoritos cocina comida coge flores rojas ay, no me contó como flores rojas fácil a ver, flores esta es blanca, pero bueno, la coge por si acaso qué alegría cuando me dijeron vamos a no sé por qué se me está ganando canciones de misa es que sí que he estado muchos años en el colegio pero no sé vamos a la casa del señor yo no me acuerdo más dónde están las alegrías no no, no, no el mago está en todos los lados deja de vivir, por favor es un poco acositor bueno, a lo mejor yo soy imbecebe yo no estoy viendo la alegría morada ninguna esa es morada ah, no, no pero qué mentira es esta no quería entrar siempre pasa igual cuando salen las cosas delante de las casas de los bichos bueno, pues como yo no veo las alegrías moradas vamos a volver a picar piedra no, no, no no, no 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 Pero puede salir la bicha que necesito, por favor. Ya. Así que pasaría malas y que no salen. Y yo no sé dónde están. Porque salir no me salen. Ah, pues ahora me salen. Vale, pues muy bien. Ah, pues ahora me salen. 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 Gracias. Gracias. Oh, está. Está no, está. Me falta uno. Me voy a hacer el vacío porque, de verdad... A ver cómo era. Con arena, ¿no? Gracias, Jay Nashville. Bien, hay結ites. Arena. Me voy a poner etc. aquí hay tantas casas voy a entrar a ver si encuentro los aliens que me faltan no, pero puedo construirlo aquí ay, necesito más carbón ay, necesito más carbón mira carbón el pastecito de su stuff casi me tengo que andar picando sí, qué suerte tengo vale, ya se me faltan unas flores de esas, a ver si aparece mira, ya se me faltan unos huevos No me veo una fruta. ¿Cuánto tardan en las pabonidas de las flores? Vamos a la quiebra. Me está entrando el sueño, no sé si dejarlo aquí y confiar que mañana haya flores. ¿Por qué no es que no me voy a respawnar en nada? Ah, me lo he hecho. Pero no va a ser la que necesito porque es muy blanca. Ay, ay, ay. ¿Cómo la cojo? ¿En serio salió la morada y está ahí detrás y no puedo cogerla? Me la mía da juego, eh, de verdad, eh. Ahí está. Fabrica, hechizo, vamos a la fábrica. Vale, y ahora usa este inventario, uso eso y mi inventario. Ya se supone que tengo la cacharra más fuerte, la regadera. Ostras, por fin me quito los fuegos, en serio. Buah, por fin, qué gusto. Por encima no dejan pasar por algún lado. Ah, cofre, por fin. No, 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 no. ¡Gracias! Bueno, ahora sí que lo dejo porque me estoy sobando muchísimo. Vale, a ver si contamos la flor que me quedó. Ayer no hice nada porque estaba súper mega cansada. Voy a poner aquí la luz. No pongo fondo porque también sigo cansada. Vengo de recoger las notas del instituto, que en parte me confundí. Fui hora y media antes porque soy imbécil. Y aprovechas tú andando para hacer ejercicio y al final estoy reventada. ¡Eh! Ya tenía la flor. Ah, vale. A ver cómo es esto. Claro, la cuestión es que no sé si tengo suficientes elementos para estas movidas. A ver, ¿cómo voy con las tareas? Bueno. Eh, supongo que tengo que hacer cosas porque yo el inventario no tendré tantas, o sea que no. Espera, déjame ver. De exteriores, ¿no? No. Ah, no, sí que tengo caminos. No. Vale, tengo sillas, pero lo que no tengo es iluminación exterior. Así que vamos aquí a ver qué necesito para hacer iluminación exterior. No puedo filtrar por iluminación exterior. Falera con luz verde. Bueno, básicamente son todas igual. Madera, vidrio, hierro y minerales. Yo creo que le pegan las de madera, ¿no? O estas. Bueno, ellos van a hacer falta y madera, así que vamos a ir al bosque. Mejor al bosque. Y ya está. ¿Tengo el volumen bajito? Sí. Ya decía yo que no sonaba mucho esto. ¿Por qué siempre está lloviendo? Me ha lloviendo el tormento. No. 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 Ay, pues ahora que sigo buscando hierro Voy a ver donde hay hierro Porque no me acuerdo Y tenemos que valentir el clave de la confianza Vale, pues clave la confianza Ay, cofre Ay, cofre Ya no lo he dado tan suficientes Ay, lo que pasa es que ahora tengo que hacer Muchos más Madre de lingote de hierro, madre de lingote de hierro Claro, vamos a ver, deja pensar ¿Dónde está esto? Bueno, no lo veo Normalmente se pone la esquina izquierda A ver, yo no lo veo ahora Me está vacilando Bueno, pues nada Voy a poner lo que pueda Casi ya voy llevando la cuenta De lo que Ay, no tengo suficiente No puedo ir para aquí Vaya, mira, lo estoy haciendo Ah, porque está la planta Y no me deja Te voy a mover el El cacharro A lo mejor O sea, el árbol O sea, el árbol Ahí no puedo más Bueno ¿Esto valió? No, no me valió ¿Y tenía esto aquí? Vea, acá Yo me tengo que poner bien A hacer Arquitectura en este juego Tengo todo más feo, de verdad Está Sí A iluminación exterior Tengo una unidad de farola Tengo que hacer más feo Tengo que hacer más farolas Madre y piedra Madre y piedra No, esto tampoco me vale Porque sea seca Así que sea la normal Listo Listo No, esto늦ó ¡Suscríbete al canal! 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 y ah 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 No se vende, nunca viene mal No me va a hacer falores de madera, en serio, que me falta Ah, madera seca Vale, tengo que ir a por madera seca Entonces, ¿dónde hay madera seca? Mesetas soleadas, cumbres heladas Y tierras olvidadas Yo siento que no me valía esa Y sí que me valía No me va a hacer falores de madera ¡Gracias! Que poco madurito Nah, voy a ir a las conversadoras Que pensaré, pago esto con la flauta, verdad Toda la gente odiosa toca la flauta Ay, que no llego Ay, no llegué Ay, no llegué Ay, no llegué Ah, es que me faltan Ah, bueno hay piedras A ver, a ver Ay, ya no me da para más Bueno, pero es que no tengo lo suficiente ¿Qué es eso? No me había fijado que estoy corrupto, es 100 metros distinto No, navegamos siempre Ahora mi camino de mierda este Madre mía, que vergüenza Esto se para lo mismo, luego Luego los quito y ya está Así ya cumplo lo que pide la La misión ¿Ves? Ahora lo quito Y listo Ay, no Más asientos No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada Ya os quitaré luego Después de la madre En el restaurante ¿Y cómo va a ser usted asentada? ¿Tendría que salir? ¿Corre más raro esta señora? ¿Dónde se fue? Ah Hasta muy pronto Bueno, pues ya está Adiós Adiós Antes O sea, de anterior vez Que no, a ver Se encontré todos en el castillo ¿Me quedará alguno por ahí? A lo mejor O sea, de anterior vez Y la señora esta no va conmigo Me abandona siempre Me abandona siempre Me abandona siempre De esta señora, de verdad Bueno, pues Voy a volver a entrar a Castillo por si encuentro los Los estos Se los había encontrado todos aquí Mira, ahí está uno Vale, pues ya los tengo todos Bien Que esto es el anterior parche, pero bueno No estoy cuando ahora Vamos a buscar esta La idea En su Kelly Vamos para su Kelly Joder, es que mira el agujero, macho Es como la serie de la brilla de HBO Max Aquí está Perdona Hola Hola Vale, vamos por el lado No, volada no me deja Voy a ver si me deja subir de nivel Porque es que no sé por qué no habéis visto ni conmigo Está bugueado Como Suele pasar en este juego Hay muchas cosas bugueadas Está aquí la de Madrid, ¿no? Está aquí la de Madrid, ¿no? ¿Qué te ha parado? No te muevas que voy Nos veremos pronto, cielo Oh Disculpa, tesoro. Gracias, cariño. Menos mal que Kuhima de antes. Vale, vamos a ir a la huerta a coger ingredientes y a ver si me da para hacer la receta. ¿Cómo que inventario lleno? Mierda, va a vender. 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 Ese ruido Que mal rollo Vale Vamos a la casita a cocinar Sopa de calabaza Esta receta es sopa de calabaza Por la E se imagina Ay, mierda No tengo sopa de calabaza Espérate, espérate Mira, se me ha llenado todo el inventario Me hago a la derecha ¿Por qué no me sale aquí? Ah, ¿por qué no la hice? A lo mejor Pues posiblemente No pasa nada, cachuleta Eh, recetas Disney Dreamlight Ballet Sopa de marisco No viene Espérate Vale Calabaza, leche, jengibre Y cualquier verdura Vale, vamos allá Calabaza Leche Jengibre Que no sé en qué categoría está Jengibre Jengibre Cualquier verdura No hace picante Se ve, ¿vale? No sé Vale Una cosa hecha No hace copia No hace census No hace Porter No hace No hace No hay No hace No hace No hace y también te coger madera que se me olvide no sé que hay aquí que me acerco y suena, ¿se da el agujero? puede ser perdona, ¿puedo pedirte una costa? ¿Puedo pedirte una costa? ¡Anda! ¡Estás aquí! Sí Recuerda, yo creo en ti Mmm, vale Un cofre 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 ¿Qué? ¿No me ha dejado? Un cofre 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hum! ¡Suscríbete! 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 ¡Tengo muchísimos vecinos asombrosos! Pues nada, volvemos a Humbres Gradas Bueno, pues mira Lo voy a dejar aquí Y a seguir en otro momento Nos vemos Más prontito